Cuando Donald nos borra los juegos ¡Ajá! ¡Ay, me he tocado! ¡Y me he puesto mi Fortnite! ¡Ay, otra vez! ¡Copi! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ajá! ¿Qué pasa con mi Fortnite? ¡Abre la... Ya viene a joder esta malda pendeja ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Y mi Fortnite! ¡Ay! Yo no he tocado nada Si a mí me borraron el Free Fire ¡Ay! ¡Pero! ¡Yo recibo! ¡Yo vine! ¡Ajá! ¡Entonces fue Donald! ¡Ay! ¡Doddard! ¡Ay! ¡Doddard! ¡Ven aquí! ¡Te jodiste! ¡Ay! ¡Ahora a ti me toca! ¡Puau! ¡Puau!